DJ Wilkia Tracho, el monstruo del Mediterráneo Ay, si tú te fuiste con él, ¿para qué volverás? Tú le diste una moña al vecino para que no me diga que tú te fuiste con él Dime, ¿cómo tú pudiste hacerme eso a mí? Yo pensando que tú eras mi mujer Ay, sí, maldito el hombre que confía en otro hombre, eso lo dice la Biblia Qué pena de mí, portatizao de ti como un perro yo me puse a encontrar hasta de mi propia familia Si tú te fuiste con él, quédate con él, vete con él porque si me lo da yo no lo cojo A ti yo no te hago coro jamás, aunque mi cosita coja amor Quédate con él, quédate con él, vete con él porque si me lo da yo no lo cojo Ya te di tu banda, te voy a demostrar que yo puedo seguir mi vida solo Ya a lo que voy a decir mi vida solo Ya a lo que voy a decir mi vida solo Y si hayo ropa tuya en mi casa, te la voy a quemar con gasolina. Plátano maduro no vuelve a ver de él, te puede cuidar. Ahora todo el mundo me está diciendo que yo estoy muy desacatado. Y que tú le quieres dar banda loco, porque se te duerme en el primer round. Ambien dice que tú le pegas pila, el cuerno siempre lo deja acotao. Tú pareces una guagua, el concho, donde pila de gente se han montao. Si tú te fuiste con él, quédate con él, vete con él. Porque si me lo da yo no lo cojo. A ti yo no te hago coro jamás, aunque mi cosita coja a mí. Vete con él, quédate con él, vete con él. Porque si me lo da yo no lo cojo. Ya te di tu banda, te voy a demostrar que yo puedo seguir mi pala señaló. Ya, 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 ya. Puedo seguir mi pala señaló. DJ Will Cabracho, el monstruo del Mediterráneo.